formación caliente caliente de última hora siempre primero por sin mentiras y el moscú ha ordenado un ataque masivo desde el mar negro allí los portamisiles la flota báltica ha lanzado una cadena una salva de estas municiones escúchese bien cálido que no pueden ser detenidos y lo ha hecho contra objetivos del comediante estos objetivos básicamente están en el lugar donde se despliegan las tropas y los grupos armados del comediante con con miras precisamente a diezmar toda posibilidad de una contra ofensiva moscú no podemos decir que esto es ya comenzó la venganza por el ataque a la cúpula del kremlin no es parte esto es apenas una uña de lo que el títere va a comenzar a ver dentro de poco hoy la cancillería rusa y también el portavoz de el kremlin dimitri peskov y maría zaharova dijeron claramente que van a vengar que no se van a quedar de brazos cruzados ante un ataque terrorista y sobre todas las cosas ante la posibilidad de asesinar al presidente de la república hay que recordar que el presidente es él no estaba allí él estaba en su residencia oficial que no queda allí en el kremlin porque el cremí allí pues es una parte más simbólica que otra cosa allí no están las oficinas del presidente con lo cual amigos de sin mentiras hemos estado recibiendo información de los corresponsales de guerra que están allí en kiev y tanto en saporille como gerson nicolaiv odessa y en la misma capital se han sentido estos impactos en las instalaciones militares del títere comediante estas estas regiones han sido impactadas desde el mar negro repetimos con porta misiles que han lanzado salvas utilizando misiles calir lanzados desde el mar negro con lo cual la atención sigue creciendo en la medida que pasa las horas porque hay mucha incertidumbre sobre todo del lado del lado del comediante que andan escondidos andan en los búnker andan que no quieren saber nada con exponerse porque la federación tiene preparado el puño de hierro y en cualquier momento va a ejecutar parte de esta venganza que ya lo dijo de manera pública y hoy lo ha ratificado así que queda esperar y modo y monitorear la situación en las próximas horas que podríamos tener noticias de interés lo dejamos hasta aquí muchas gracias nos vemos pronto